En este video, obviamente, va a haber un jurado y es Jorge. A ver, Jorge, presiéntate. Hola. Que se metieron en mi video para sufrir conmigo. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos inscribíos en el video, Jorge? Porque ustedes no son tan importantes como lo es en su canal. Ah, pero no me importa. ¡Dame acá! ¡Dame acá! ¡Dame acá! A ver, Susi, ¿por qué elegiste el color rojo? No sé. Exactamente. La pregunta es, ¿por qué se separó el... ¡Ay, sus flowers! ¿Cómo están? Espero que estés súper, pero súper bien. Si es la primera vez que estoy conmigo... ¡No se grito! No sé. ¿Por qué te estás gritando? Ah, bueno, ya no grito. ¿Por qué guacamole no tiene chevash? Porque tengo exceso de frío. Ok, chicos, ya que ustedes salen en este video, adivinen qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? No sé, no me dijo. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¡24 horas comiendo de un color! Ahora ya que se metieron en mi video, van a sufrir conmigo. Vamos a comer de un color por 24 horas, así que cada quien va a tener un color. ¿Cuál va a ser tu color, Ian, corona? El mío. El amarillo como la ceja de guaca. No sé de enojarse. Se enoja en caída. ¿Tu color cuál va a ser guacamole? Negro, como mi alma. Y yo voy a elegir el color rojo, chicos. Entonces, vamos a hacer transición y vamos a ir al súper. Y antes de seguir el súper, no se olviden de seguirme en Instagram. Aquí van a aparecer los arrobas. Y también vayan a seguir allá. Y aguacamole. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Diablo, señorita. Y tampoco nos olviden de hacer esta dinámica. Si quieres, un saludo para el próximo video. Al final de este video van a aparecer los saludos de la semana, así que no te vayas. Tienes que ver este video completo. Si no tienes la campana de notificaciones, activala. Y si ya la tienes activada, desactívala y vuélvela a activar. Para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video. Vamos al súper porque la gente tiene hambre. Ahora sí, ya llegué más al súper. Ay, qué nervioso es todo. Y no sé si voy a encontrar algo. Ya estamos listos. ¡Tres, dos, uno, ya! Ahí van. Están juntos. Siento que esto es trampa. Ellos se pueden ayudar. Y yo estoy aquí sola. Esto es injusticia. Pobre cosita fea. Voy a agarrar esta mermelada y le voy a poner... Lo voy a hacer con huequito rojo porque le voy a poner colorante al huevo. Y aparte de eso, con esta mermelada voy a hacer tostada y le voy a colocar la mermelada encima. Ok, me dijeron que hay colorante aquí en la casa, pero yo quiero sacarme dudas. Porque no están seguros que sí hay. Entonces, si hay de color rojo, agarré uno que dice súper red. Súper rojo. By the way, si es que no sabes hablar inglés. Ok, acabo de agarrar un vaso rojo. Miren. Ahí, yo sufriendo con las reglas. Miren eso. Este muchacho me llena de orgullo. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo ahí guacamole? Me está dando curiosidad. Voy a investigarlo. Allí está guacamole. Eso no es de color negro. No hay cosas negras. Usted quiso ese color. Pero ni modo que no... No, se lo advertí. Pero, Eli. Esto va bien, ¿no? Te dibujo un guate de chocolate. Ok, ya está bien. Es que si no, no voy a comer frutas ni verduras. Mira, te voy a dar un tip. A ver, puedes usar colorante. ¿Y cómo hago el negro? Ay, ya hay colorantes. ¿Negro? No sé. Yo terminé. Ya yo terminé. ¿Qué pasa? Con lo rojo, ganadores. ¡No! Ahora sí, ya llegamos a casa y vamos cada uno a presentarnos con nuestras cosas. En este video, obviamente, va a haber un jurado y es Jorge. A ver, Jorge, presiéntate. ¡Hola! Ay, no, por favor. Es que no teníamos... No teníamos... ¿Quiénes son? Jorge. La casa del perreo no... Ah, cierto. ¿Cómo es posible que no me quieran? Miren, aquí está mi plato rojo. Aquí está mi ropa, que ahora van a verme con la ropa. Esta va a ser mi cena con leche. Obviamente, esta leche la voy a poner de color roja. Para almuerzo va a ser una pasta. Y la pasta, obviamente, la voy a poner roja. Y esto va a ser como snack. Y de desayuno voy a hacer huevo. Y el huevo lo voy a colocar rojo. Y unas sostadas. A ver, Susi, ¿por qué elegiste el color rojo? No sé. De sangre. Me tiré a no. ¡De venganza! Yo, obviamente, voy a ganar porque elegí el color negro. Y aquí está mi ovni, una blusita y unos jeans de desayuno. Claro. Toma tu alma. Sí o no, Jorge, el mejor color. Y huevles con frutita y juguito de uva. Y mi alecita. Y luego, para la comida, voy a hacer arroz. Que obviamente lo vamos a pintar de negro. ¡Qué asco! Eso vas a comer tú, Jorge. Ay, no. Matala. Con puré, que también vamos a hacer negro. Y un refresquito. Y unos cacahuates de snack. Y para las cenas, galletas. Ok. No me están patrocinando. Con leche, que también vamos a pintar negro. Leche con café. Ahora viene el mejor del juego. El mejor del juego. Ay, en serio. ¡Déjale envidia! Estos han comprado, entonces. ¡Enfibiosas! Me siento estafado. A diferencia de mis compañías. De estas, ajá. Todo esto es amarillo. Muy bien. Pan con juguito. De comida tenemos de snack, unas papitas. Tú sí sabes elegir. Sopita amarilla con pedida amarilla. Y hasta te traje postre. Ay, gracias. De cena tenemos leche con galletas y minibarritas. ¿Sabes qué? Lo que me gusta es que no tienes que decolorar nada. Pero es que yo quiero... ¡Mama! Todo te cura. Este niño de que come, porque va a estar todo lejos con eso. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Oigan, pues ya estamos cambiados. Ya vamos a empezar con el desayunito. Estoy muy preparada. Ya estamos listos y completos. Claro que sí. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Para qué circo van? ¿Qué le pasa? Me gustaría que pusieran en los comentarios qué parece cada uno. Susi, ponga, editor, ponga una imagen de qué parece. ¡Muy linda que soy! Yo soy un banana. Ponga, por favor. ¿Qué parece? Banana. Bueno. ¡Ay! 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 Bueno, yo voy a dar mi opinión. Susi parece un tomate podrido. ¡Ay! Ya parece una banana. Pero mira, ¿qué hay? Y guacamole, date una vuelta. Pareces un talingo. ¿Qué es un talingo? Póngalo, por favor. ¿Qué es un talingo? Traducción. Y bueno, ya no vamos a esperar más y vamos a iniciar con esta competencia. Vamos a hacer desayuno ya. Vamos a ver qué voy a decir después. ¿Está el tosador? ¡No hay tosador! ¡Quieres que usar mal! ¡Toma! Bueno, puedes utilizar este. ¿Y cómo se usa? Ahí está. Se me está haciendo todo el trabajo. ¡Mirita, se está quemando! Salió mucho humo. ¡Ay, espérate! ¡No hay una abuela quemado! ¡No entendés! ¡No ocupo, miren! Miren, se está quemando. ¡Miren, se está quemando! ¡Mi pan! Ya terminamos de preparar nuestros desayunos porque nosotros los sí preparamos, pero Aya solamente quitó sus cosas del pan. Aya solamente está cumpliendo el reto del video. ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! A ver, Susi y Mauri, ¿qué nos trae el día de hoy? Ok, aquí tenemos huevito. Ya hay un pimientito con sal así bien riquito. Aquí tengo un jugo de arándano y tengo tostaditas puero con mermelada de fresa. Ok, a ver, Susi, tómate el jugo de arándano que te queremos ver. ¿Por qué no haces y sabes que no me gusta? ¡Tómatelo! ¡Tú sabes cuántos niños no tienen para comer! ¡Tómalo, tómalo, tómalo, tómalo! A ver, guacamaya. Oye, alguien sabe algo como algo en contra, ¿no? No, tu nombre es guacamaya, ¿no? Guacamole. Ah, bueno, lo que sea. Yo hice unos waffles de chocolate deliciosos. Bueno, ahí perdiste porque la miel es de color marrón. Comenten si esto es válido. No he terminado. Ah, no sabía que eras importante en este video. ¡Ay, qué pasa aquí! Yo nada más te he contratado y para que seas feo. ¡No, cállate! ¡Cállate! Esto se va a poner feo. Y leyes. ¡Tómatela, a ver! Es que... ¡Tómatela! ¡Tómalo, tómalo! La lengua, la lengua. Está cumpliendo el reto. Ya la lengua negra. ¿Tú piensas quedar con una mujer con la lengua negra? No sé, yo sé. ¿Qué? ¡Ay, qué asco me da esto! ¡Ay, qué romántico! ¡A ver, a ver, cha! Importado desde Francia. ¿Qué creo? Mermelada. ¡Ah! Eso lo compró en el supermercado. ¡Mentira! ¡Uni hasta Francia para conseguir... ¡Exacto! ¡Yo en tu compañera! ¡Eso no me lo esperaba! Bueno, aquí está la presentación de Juntos de Naranja del Himalaya. Aparte, mira. ¡Wow! ¡Muy original! ¡Los accesorios amarillos! Y a esta compañera de unas flores. ¡Eso también! ¡Eso ya estaba en la casa! ¡Eso ya estaba en la casa! ¡Él la recortó allá! ¿Dónde fue que cubra? ¡Cúbrate los flores! ¡De los jardines! ¡El ganador o la ganadora es! ¡Por favor, los tambores! ¡La ganadora es! ¡Iyá! Yo dejo la potencia. A mí nada más de esto... Yo pienso que no debe estar con una toxica. No, no. O, o, o. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos incluyen en el video? ¿Por qué? Porque ustedes no son tan importantes como lo que... ¡Pues en su canal! ¡Ah, pero no me importa! ¡Blanca! ¡Dame acá! ¡Dame acá! ¡Dame acá! Dos horas después... Son las 3 de la tarde y ya tengo hambre. Y, pues, vamos a ver qué hacen los chicos, porque... Será que está un traje de un momento romántico y yo lo voy a interrumpir. Divertido, vamos a hacerlo. ¡Hola! 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 ¿Están jugando sin mí? ¡Sí! ¡No! ¿Por qué jugaron sin mí? ¿Quieres jugar? ¡No! Miren, está siguiendo su día de color, porque ella es amarillo y guaca... ¡Ay, guaca no se ve! ¡Guaca de color negro! Y yo aquí... ¡Ah! ¡Huele a venganza! 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 Es el argentino ¿Y te puede decir la concha de ganas? Tenía que venir un tercero para decirte eso No, yo solo confío en Jorge Tú también Yo te llevo haciendo la comida todo el video Pobre cosita fea Ok, ya terminaron nuestros platos y vamos a presentar cada uno que cocinamos Tu primero, Waka Yo presenté, yo hice el mejor platillo Ok, el siguiente Ok, yo hice ¿Por qué? ¿Por qué me tiraste la puerta a la cara estúpida? ¿Por qué? Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Adiós, Jorge, tú ya estabas bien corrido Voy a pagar un regreso Bueno, antes que Jorge entre, vamos a calificar el tuyo Pero yo ni dije que hice A ver, vamos a ver que hizo guacamole Está corriendo a trampa Y principalmente tú Porque tú siempre quieres manejar la situación a tu manera No, 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 no No, 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 no Bueno, sí Hola, amigo ¿Cómo estás, amigo? ¡Hola, Jorge! Yes, donte ese puño, Jorge, ¿cómo estás? Hola ¿Ya puedo presentar mi platillo, Jorge? Bueno, rápido Pureve, papa y arroz y pasitos Ay, qué asco ¡Ajá, continúa tú! Mira, Jorge, yo te traje una pasta, una cheese pasta con estas papitas. Yo te la hice. Para empezar, se lo hizo guacamole. Yo no tuve en el video. ¡Tú cállate! ¡Él sabe cocinar! Mi agüita traída es desde Alaska, color amarillo. Y como decoración, estas plantitas traídas de Francia. ¡Que sofía! ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a jugar verdad o reto. Ok, me gusta. Bueno, vamos a empezar con Ian Corona. Ian Corona, arroba Ian Corona. No se lo pongas editor. ¡Mentira! ¡Sí! ¡Colócalo todo a mi cara! ¡Verdad, te reto! ¡Reto! Te reto a que... ¡Chisme, chisme, chisme! Que subas algo vergonzoso en tus historias de Instagram. ¡No! ¡Público! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! ¡Ay, ya sé cuál! ¡Ya sé cuál no se quiere! A ver tu foto. A ver tu foto. A ver tu foto. A ver, vamos a gritar a la cuenta de tres cuando se suba. Una, dos y... ¡Tres! 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 ¡No! Ok, es el turno de guacamole. Ok, verá, verá. Verdad. Ok, yo te voy a decir, yo te voy a decir, TikToker, que te caiga bien y tú nos vas a mostrar y nosotros te vamos a mostrar. Ah, ok, ok, va. Ok. Sí, pero ustedes no van a saber, van a estar intrigosos. Ay, no, yo me tengo que quitar los lentes porque se va a ver el reflejo. Bien pensado, Woody. TikToker, que no te gusta su contenido. Obvio. Bueno, a mí tampoco me gusta. A ti tampoco te gusta. O sea, pues no solo sus videos. O sea, sí sé quién es Monolabio. ¿Toker que te inspira? ¡Soy yo! ¡Miren! Usted no le inspira, ¡soy yo! ¡Neta, me lo juras! Guacamole. TikToker al que le cerrarías la cuenta. No sé quién es. Estuve hablando hace rato de su contenido. La amiga que es. ¡No! TikToker que es muy poquita. O sea, que en cámara... Ay, yo sé quién. Yo sé quién. Bueno, tengo varios, pero viste. ¿Quién es él? Es que no sé quién es. No me parece que este chico sea muy listo. Susi, Moury. ¿Verdad o reto? Una verdad porque me han sido dos retos. Ok, pero nos vamos a poner series. Pon la cámara ya. ¿Qué? Serios. La pregunta es, ¿por qué se separó el chico? Pues, miren. Es como... Les voy a dar un ejemplo. O sea, es como cuando estás en un lugar y no te sientes feliz porque han pasado muchas cosas ahí adentro. Que ya ni tu paz mental está bien y te sientes mal y tienes mucha ansiedad, lloras siempre. Pues, yo me salí de ahí porque básicamente no me sentía feliz, no me sentía cómoda. Actualmente me siento más feliz. Jordi y yo seguimos siendo amigos. Hasta incluso es mi mejor amigo. Y él y yo... Aún nos seguimos viendo para grabar, otros días para no grabar. Él lo quiere como mi hermano mayor y maduro que siempre quise tener. Y él... No sé, siento que él y yo conectamos mucho porque él es... Yo siento que él es como la versión mía en hombre. Y yo... Y él es como la versión mía, pero... Es raro. Jordi y yo somos personas que no me gustan los problemas. Si hay problemas, preferimos mil veces estar lejos de ellos y no meternos ya. O sea, estar lejos de todo ese ambiente tóxico. Y ya. Pero cuéntanos más. ¿Qué les parece si vemos una película y luego regresamos? Sí. Ok. Bueno, ahora regresamos. Vamos a ver una película. Una hora después. ¡Oye! ¡Ya son las 7 de la tarde! ¡Me tengo que ir! ¡Vamos a terminar este video rápido! ¡Hay que cenar! Pero estaba luciendo algo. ¿Tú qué? ¿Tú crees que esté en tu casa? ¡Tené en tu casa! ¡No sé qué dijo, pero miente! ¡Ay, me llegaron dañada! ¿Qué es tapa tu padre? ¡Las ideas están perfectas! ¡Estás jugando a mi espacio de cocina! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! Bueno, ya hicimos nuestras cenas. A ver, porque mira. Mi lechita de color roja y mis galletas, que son de mermelada en fresco. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tengo galletitas negras y café con leche y un yogurte igual negro. ¡Muy bien! Yo tengo mi platito amarillo con mis galletas, mi leche y mis flores, mi arreglo de flores. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Bueno, ahora voy a elegir el ganador de esta noche. ¿Qué? Susy Moury, estuvo muy bien tu comida. Te doy la puntuación de 10. Pero... ¿Qué pasó? No cumpliste con la regla de la vestimenta. ¿Pero qué estoy tú ahí? En primer lugar tiene los lentes rosados y los ojos de color negro. ¡Lo perdiste! ¡Pero eso no! ¡Perdiste! ¿Cómo voy a tener mis ojos rojos? Existe lente de contacto rojo, ¿cierto? Cierto. Ok, usted tiene 20... ¿20? ¿20? ¿20 de 10? Sí, 20 de 10. Pero su color de cabello. Porque mira, tiene de la otra parte negro y de la otra parte rosado. ¿Por qué no se lo pintó todo negro para concursar? Así que perdió. ¿Qué? Usted. Usted está perfecto. Usted tiene 50. ¿Qué? El cabello de él está perfecto. Pero, 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 pero. Párate. Usted está haciendo el ridículo con esta ropa. Usted parece un espantapájaro. Así que él no ganó. Jorge, lo habíamos platicado. No. ¿Qué? ¿Qué te va a pasar? ¿Había platicado? ¿Qué te va a pasar? ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. ¿Qué está pasando aquí? Como que nadie ganó. ¿No era que él te gustaba? Ah, yo tengo malos ratos, pero no malos gustos como tú. ¿Qué? Bueno. Final del video, porque ya queda despedido. Espero que no parezca más.